Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Deciré y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez les traigo una historia, un caso que es indignante por muchos lugares por donde se los vea. Ya van a ir sabiendo por qué y tiene, por así decirlo, más de una víctima. También ya van a saber por qué. A mí me pasó algo muy loco mientras lo investigaba, que también les voy a contar al final del video. Así que sin mucha más introducción, vamos directamente a empezar. Este es el caso de He Min Lee. He Min Lee nació en Corea del Sur, pero siendo muy pequeña emigró junto a su familia a Estados Unidos, más específicamente a Maryland. Allí, He vivía junto a su madre, su hermano menor, sus abuelos, un tío y dos primos menores. No se tiene muchos conocimientos sobre cómo era la vida de He dentro de la casa, cómo era la convivencia con tantas personas. Pero sí se dice que su madre era muy estricta con ella. Para el año 1999, He tenía 18 años de edad. Era una joven con un cabello largo, brillante y hermoso. Le gustaba mucho la moda y se encontraba cursando su último año en Woodland High School en Baltimore, Maryland. En donde era una estudiante destacada, además también realizaba actividades extracurriculares. Por ejemplo, jugó al hockey sobre césped durante dos años y durante tres dirigió el equipo de lucha masculina. En sus momentos libres, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de Lens Crafter, pues He tenía la idea de, al terminar la escuela, estudiar para hacer óptica. Como les comenté, la madre de He era un poco estricta con ella y además de pedirle que tenga un buen desempeño escolar y demás, le encomendaba otro tipo de tareas, como por ejemplo recoger a sus primos de la escuela y de diferentes lugares. Además, sus abuelos y otros parientes mayores no hablaban muy bien el inglés y He, como ya lo tenía bastante bien dominado al idioma, lo solía ayudar haciendo de traductora. A pesar de todas sus responsabilidades, He para ese año también se encontraba en pareja con un chico. Él era un compañero de instituto de ella llamado Andan Zayed, de 17 años. Ambos habían empezado a salir el año anterior, es decir, en 1998, después de que él la invitara a ella a un baile del instituto. A pesar de que ellos se querían, los padres de los jóvenes desaprobaban la relación. La familia de él seguía la religión musulmana, por lo que no les agradaba que Andan esté con una chica que no compartía sus mismas creencias religiosas. Y por otro lado, la familia de He no querían que ella esté en pareja, pues creían que esto la iba a distraer de sus estudios y de su trabajo. Los jóvenes, por lo tanto, se tuvieron que ingeniar para llevar a cabo su relación en secreto. Y por mucho tiempo les funcionó. He era una chica bastante romántica, de hecho, y le solía dedicar varias páginas de su diario a su novio Andan. En una de ellas escribió, Es el chico más lindo, dulce y genial, y me ama. Lo malo es que tenemos que mantener las cosas en secreto, pero está bien, porque el amor lo conquista todo. He confiaba mucho en Andan, su novio, e incluso se dice que le llegó a contar varias cosas íntimas que no le había contado a nadie más. Como por ejemplo, que había sido abusada sexualmente cuando era muy chica en Corea. Según cuentan, He nunca le contó a Andan quién le había hecho esto, pero sí le dijo que su abusador nunca pagó las consecuencias de lo que hizo. Con el tiempo, el hecho de mantener la relación en secreto ejerció presión sobre ambos, lo que provocó diversas peleas y rupturas. Se empezó a convertir de esas relaciones en las que cortan, vuelven, cortan, vuelven todo el tiempo. Hasta que un día decidieron finalizar definitivamente la relación. Aunque sí, optaron por quedar como amigos. Poco tiempo después de la ruptura, He empezó a salir con un compañero de trabajo llamado Don Kleidens, de 22 años de edad. Como les conté, He era muy enamoradiza y se enamoró intensamente de Don. En su diario íntimo escribió El día 12 de enero de 1999, He pasó la noche junto a su nuevo novio Don. Y habían planeado verse al día siguiente, es decir, el día 13 de enero. Sin embargo, todo cambió cuando a las 3 y cuarto de la tarde de ese día, He no se presentó a recoger a sus primos de la escuela como siempre solía hacer. Esto les resultó muy extraño a sus padres porque He era muy responsable. Empezaron a pasar las horas y He no aparecía por ningún lado. También estaba desaparecido su auto. Ante esta situación, su familia no lo duda más y coloca una denuncia por desaparición. La policía del condado de Baltimore inició rápidamente una investigación, sin embargo, no había ningún tipo de pista, ni de indicios, ni nada que pueda indicar el paradero de He. Y de esta manera, sin avance alguno en la búsqueda, pasaron 15 días. El día 1 de febrero de 1999, ya 15 días después de la desaparición de He y sin tener ningún tipo de noticias sobre ella, llega una llamada misteriosa a la policía. Era una llamada anónima que sugería que el exnovio de He, Annan Said, la había asesinado y que además él ya antes la había amenazado con que la iba a matar. Sin embargo, esta persona no aportó más información y la policía seguía sin tener ningún tipo de indicio o pista para saber por dónde continuar la búsqueda. Ocho días después, es decir, el día 9 de febrero, un hombre que se encontraba caminando por un parque llamado Licking Park a las afueras de Baltimore, se topó con un cuerpo humano parcialmente enterrado e inmediatamente dio aviso a las autoridades. Lamentablemente, se confirmó que el cuerpo pertenecía a He Min Lee. Después de realizar la autopsia, se pudo determinar que la joven había sido estrangulada hasta la muerte y le había sido quitada su vida el mismo día en el cual desapareció, es decir, el 13 de enero. No presentaba ningún signo de abuso sexual, por lo tanto la policía ahora debía encontrar a un asesino, al asesino de He Min Lee. Para ello decidieron interrogar a diferentes personas de interés. Entre ellas estaba Don Clydenst, el novio de He. La policía le preguntó a Don en primer lugar qué estaba haciendo y en dónde estaba en el momento en el cual He desapareció. Y él respondió que estaba trabajando, lo que podría ser una coartada bastante sólida. Sin embargo, la madre de él era la gerenta de la tienda en la cual él trabajaba, lo cual podría llegar a poner en duda la validez de esta coartada, pues su madre tranquilamente para defender a su hijo podría decir que sí, que efectivamente él estaba trabajando cuando no era así. Sin embargo, la policía no dudó de él y lo dejaron ir. Posteriormente procedieron a interrogar a Shea Wildes. ¿Y quién era él? Era un amigo, por así decirlo, de Adnan Seid, el exnovio de He. Y les digo amigo porque Shea en realidad era quien le vendía a Adnan sustancias que no puedo mencionar por YouTube, pero ustedes me entienden. Y además tenían como una cierta relación de amigos. La policía no sabía que al momento de interrogar a Shea Wildes este les iba a contar prácticamente todo lo que sucedió el día en el que He desapareció. Shea Wildes dijo en cuanto se sentó en el interrogatorio policial que Adnan Seid había sido quien había matado a He. Shea empieza contando que el día en el que He desapareció, es decir, el 13 de enero, era el cumpleaños de su novia, una joven llamada Stephanie, que también era muy amiga de Adnan Seid. Es por esto que durante la mañana de aquel día, él junto con Adnan decidieron ir al centro comercial para comprarle un regalo cada uno a Stephanie. Según cuenta Shea, fue allí en el centro comercial que Adnan le contó que tenía planeado asesinar a He. Pues sentía que ella había iniciado una relación con otra persona muy rápidamente y que no le había importado en nada todo lo que habían vivido ellos como pareja, todo el sacrificio que habían tenido que hacer para estar juntos en secreto, etc. Shea dice que él no se tomó en serio el hecho de que su amigo le estaba diciendo que iba a asesinar a su exnovia, sin embargo, Adnan le contestó que en cuanto lo haga, le iba a avisar. Ahora, este caso es un poco un lío y realmente hay que prestar atención a las declaraciones que dan los testigos y a cada cosa que va sucediendo, para que ustedes puedan también en el proceso ir sacando sus propias conclusiones. Adnan Tsai le dice que del centro comercial iba a ir a asesinar a He y después le iba a avisar efectivamente a Shea Wiles. Según cuenta Shea, Adnan le dejó su celular y su auto a él y se fue del centro comercial para cumplir con este terrible objetivo. Shea asombrosamente siguió sin sorprenderse de lo que le contó su amigo que iba a hacer y muy tranquilo, después del centro comercial, se fue a la casa de una amiga de él llamada Shen Pusateri. A las 2 y 36 de la tarde, Adnan Tsai llamó a Shea desde una cabina telefónica de un centro comercial y le pidió que se dirija inmediatamente hasta allí. Shea va hasta el lugar y cuando llega descubre que Adnan estaba con el auto de He. Adnan abre el maletero del auto y Shea queda en shock, pues ahí estaba el cuerpo sin vida de He. Su amigo había cumplido con lo que le había dicho que iba a hacer en el centro comercial. Según cuenta Shea Wiles, ella estaba acostada en el maletero del auto de costado. Los amigos se van con el auto de He con su cuerpo en el maletero a otro lugar y lo estacionan en una especie como de descampado. Allí se ponen a pensar cómo podían hacer para deshacerse del cuerpo y deciden enterrarlo. Sin embargo, Adnan ese día tenía práctica de fútbol y para no levantar sospechas decide ir. Llega 45 minutos tarde. A las 6 de la tarde, Shea Wiles busca a Adnan de la práctica de fútbol y se disponen a enterrar el cuerpo de He. Una vez que terminaron, los amigos regresan al centro comercial desde donde Adnan le había realizado la llamada a Shea y desde allí Shea llama a su amiga Jen Pusateri para que lo vaya a buscar y ella lo hace. Ahí termina la declaración de Shea Wiles. Por lo tanto, la policía llama a Jen Pusateri a declarar para que corrobore partes de la versión de esta historia de Shea. Jen Pusateri dice que efectivamente Shea Wiles le había contado que Adnan había matado a He. Y contó que al final de la jornada, ella sí fue a buscar a Shea, pero no al centro comercial, sino a la casa de Adnan Scythe. Y de esta manera aquí aparece la primera declaración o situación que empieza a poner en duda esta declaración de Shea Wiles. Y no tardaron en aparecer más de ellas. Una joven compañera de instituto de He y de Adnan llamada Asia McLean se acercó a la policía y contó que lo que estaba diciendo Shea Wiles no podía ser cierto. Porque en el horario en el cual Adnan tendría que haber estado asesinando a He, ella dice que estuvo hablando con él en la biblioteca del instituto. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió ese 13 de enero? Ahí es cuando llega el momento de tomarle declaración a la persona clave, digamos, en todo este relato y principal sospechoso que es Adnan Scythe. ¿Y qué fue lo que él dijo? Bueno, la mejor explicación que tuvo Adnan Scythe para todo lo que estaba pasando era que no se acordaba de nada. Dijo que no se acordaba de lo que había hecho ese día 13 de enero en el cual He desapareció. Lo único que contó fue que cuando ella se encontraba desaparecida le habían preguntado a él qué opinaba, en dónde creía que ella podía estar y él se acordó de que en una época ella le contó que quería irse a California y que creyó que se había ido allí. Adnan Scythe no tenía nada a su favor en este caso. Él no se acordaba de nada y su amigo había confesado prácticamente todo lo que habían hecho. Y como si esto no fuera poco, la policía buscó los datos de triangulación del teléfono móvil de Adnan Scythe y estos lo situaron en el lugar en el cual se encontró el cuerpo de He, en el momento en el cual, según He, ellos lo estaban enterrando. Debido a todo esto, entonces Adnan Scythe fue arrestado el día 28 de febrero de 1999. Quedó entonces a espera de juicio. El primer juicio se tuvo que declarar nulo porque el jurado escuchó accidentalmente que había habido una pelea, parece bastante importante, entre Adnan Scythe y su abogada defensora, en donde él la llamó a ella mentirosa. Por lo tanto, se tuvo que llevar a cabo un segundo juicio. Este duró seis semanas. Concluyó el día 25 de febrero del 2000 y encontraron a Adnan Scythe culpable de homicidio en primer grado, secuestro y robo. Por esto fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Esta sentencia generó mucha controversia porque no existían pruebas físicas de que Adnan Scythe haya cometido efectivamente el crimen. El jurado para tomar esta decisión se llevó más que nada de la declaración de Shea Wiles, también de los datos que había arrojado su teléfono móvil, pero más que nada se llevaron de la declaración de Shea Wiles. Recordemos que había otra declaración, la de Asia McLean, que dijo que Adnan había estado con ella en la biblioteca en el momento en el cual supuestamente cometió el crimen. Y esta declaración prácticamente no se tuvo en cuenta. Es por esto que en el año 2012, 12 años después, porque recordemos que la sentencia se la dieron en el año 2000, Adnan Scythe intentó apelar su caso, justamente diciendo que su abogada defensora no había llamado a Asia McLean a declarar como testigo de su coartada. Sin embargo, esta apelación fue denegada en el año 2013. Y ahora me gustaría que pausen el video y me dejen abajo en los comentarios hasta ahora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estuvo bien la decisión del jurado que tenían suficientemente pruebas para condenar a Adnan Scythe, incluso quizás la tenían en un móvil? ¿O que realmente fue muy rápido el juicio y tuvieron que investigar más? Bueno, no sé qué habrán contestado, pero con el tiempo empezaron a salir a la luz muchos datos de este caso, que ponen en duda la historia que contó Shea Wise y por la cual básicamente condenaron a Adnan Scythe. Uno de los datos que empezaron a poner en duda la versión de Shea Wise fue la información que arrojó la libidez cadavérica de Hay. ¿Qué es la libidez cadavérica? Se las voy a leer para no confundirme. Es un fenómeno cadavérico que consiste en la aparición de manchas de color rojo-violáceo en las partes de climes del cuerpo. Es decir, que si un cuerpo está, supongamos que este es un cuerpo está apoyado así, donde esté apoyado, ahí se va a generar un tono azul o violáceo en el cuerpo. Y la libidez cadavérica del cuerpo de Hay reveló que ella había estado acostada boca abajo. Y recordemos que Shea en su declaración dijo que cuando supuestamente Adnan abrió el maletero del auto, Hay estaba acostada de costado. Es decir, que no coincide. Por otro lado, recordemos que Shea dijo que Adnan lo llamó desde una cabina telefónica de un centro comercial, diciéndole que por favor se dirija hasta allí. Y la realidad es que no existe ninguna cabina telefónica en ese lugar y sería imposible que Adnan se haya podido comunicar con Shea de otra manera, porque recordemos que Adnan le había dado su celular a Shea antes de ir supuestamente a cometer el crimen. Recordemos también que según el relato de Shea, tanto él como Adnan habían dejado abandonado el auto de Hay y luego regresaron al centro comercial. Desde que el auto fue abandonado allí hasta que encontraron el cuerpo de Hay, Shea dio la declaración y demás, habían pasado más de cuatro semanas, casi más de un mes. Y cuando los investigadores encontraron el auto, notaron que estaba en muy buen estado como para llevar tanto tiempo allí abandonado a la intemperie. Por otro lado, los detectives notaron también que las ruedas del auto tenían hierba fresca, como si hubiera sido usado de forma reciente al momento en el cual fue encontrado. Además, ninguno de los vecinos del área recordó haber visto ese auto estacionado por tanto tiempo allí. Y por si todo esto no fuera poco, además se dijo que cuando Shea Wiles dio su declaración y contó toda esta historia, no lo hizo de forma fluida, sino todo lo contrario. Se dice que muchas veces él no sabía qué contestar durante los interrogatorios policiales, que por ahí se frenaba, quedaba como pensando y se escuchaba como un sonido, como un... No sé, un sonido como algo así. Y cuando él escuchaba eso, como que corregía lo que había dicho hace rato o se acordaba de algo y le pedía perdón a los investigadores y seguía contando. Como si fuera que le habrían dicho qué decir y él no se acordara bien o que se confundía, se equivocaba con lo que tenía que decir capaz y haciéndole un sonido o algo como que se lo daban a entender para que él lo corrija. La realidad es que el caso de Heimin Lee no se conocía más allá de una pequeña parte del estado de Maryland. Un día la periodista Sarah Keenig y sus compañeros empezaron a preparar la primera temporada de Serial, un podcast que nació como un spin-off digital de la serie This American Life, un programa que cuenta historias de vida cotidianas de varios ciudadanos comunes durante una hora. Una amiga de la familia de Adnan Seid había enviado varias veces información para que se hablara sobre su historia y su condena en algún episodio de This American Life. Sin embargo, el programa nunca incluyó la historia. Pero esta sí fue incluida en una de las emisiones del podcast Serial. Allí la periodista Sarah Keenig y sus compañeros exploraron la memoria y el entorno social en el cual tuvo lugar el caso. Y todos los vericuetos legales que llevaron a que Adnan Tsai, que en ese momento era un adolescente, terminara con una condena de cadena perpetua. Mencionaron claramente que había diferentes dudas alrededor de esta condena tan fuerte. Los episodios de este podcast generaron interés internacional y fueron descargados más de 100 millones de veces. Es por esto que se dice que este caso, el caso de Heimin Lee, se dio a conocer más que nada gracias a este podcast Serial. Y muchísimas personas ya empezaban a especular, a dudar, a sacar sus propias teorías sobre qué había ocurrido y si Adnan Tsai era realmente culpable o había sido condenado injustamente. Incluso, Investigation Discovery emitió un especial de una hora titulado Adnan Tsai, inocente o culpable, el día 14 de junio de 2016. Toda esta situación no les resultaba para nada agradable a la familia de Heimin, pues ellos estaban seguros que el culpable del crimen de la joven era Adnan Tsai. Y dijeron, sigue siendo duro ver cómo tantos corren a defender a alguien que ha cometido un crimen horrible, que destruyó nuestra familia, que se niega a aceptar la responsabilidad, cuando tan pocos están dispuestos a alzar la voz por Hei. También sus familiares dijeron que toda esta situación les habría reabierto diferentes heridas muy dolorosas, al punto que ni podríamos llegar a imaginar. Ellos dijeron que tenían más claro que nunca en ese momento que Adnan Tsai era el culpable del crimen de Hei. Pero claramente el caso quedó en la mente de la gente y continuaba debatiendo, incluso también se realizaron diferentes discusiones en la red social Reddit. Y de allí surgieron muchas diferentes teorías de cuál es la verdad tras el caso de Heimin Lee. Una de ellas dice que Jay Wiles en realidad era un informante policial. Pues es de conocimiento común que Wiles era quien llevaba ciertas sustancias, que ya saben que no puedo mencionar, a la ciudad. Y que gracias a esto fue que se formó la amistad entre él y Adnan Tsai. En Reddit se dice que, a pesar de que Wiles admitió su participación en el asesinato de Hei, salió del caso sin tener ningún tipo de castigo. Podría ser que se le haya proporcionado un abogado gratuito de parte de la fiscalía y fue por este motivo que su historia era tan creíble para la gran mayoría de las personas. Por otro lado, se dice que el asesino de Hei fue otra persona, que no fueron ni Adnan Tsai ni Jay Wiles. Y que en realidad fue una persona totalmente ajena a la vida de Hei. Se dice que 7 meses antes de que Hei desapareciera, el cuerpo de una joven de 18 años fue encontrado en un arroyo en el noreste de Baltimore. A la chica le habían quitado la vida de la misma manera que a Hei, pero a diferencia de esta última, sí presentaba signos de agresión sexual. Este caso de esta joven de 18 años fue resuelto y fue declarado culpable un hombre llamado Roy Sharoni Davis III. Sin embargo, esto no sucedió hasta el año 2002, por lo que no pudo haber sido considerado como sospechoso en el momento en el cual encontraron el cuerpo de Hei. Y finalmente otra teoría dice que Adnan Tsai sí fue quien mató a Hei, pero que realmente no lo recuerda. Se dice que quizás Adnan Tsai podría haber estado sufriendo algún tipo de trastorno de identidad disociativo, por ejemplo. Y recordemos que Adnan dijo en su declaración que él no se acordaba de nada de lo que había hecho el día en el cual Hei desapareció, por lo que quizás tranquilamente sí pudo haber cometido el crimen y después olvidárselo. Pero la realidad es que no hay ningún tipo de prueba que sustente esta teoría. A mí, mientras investigaba el caso, siempre me hizo ruido la poca importancia que le dieron a Don Clydenst, el novio, el último novio por así decirlo, que tuvo Hei. Y es muy extraño que la policía no haya investigado más su coartada. Clydenst en una entrevista dijo, no pasa un día sin que no piense en ella, es decir, en Hei y en lo que pasó. Estaba muy enamorado de ella. Me gustaría ahora, después de todo, que les comenté que pausen el video y me dejen en los comentarios cuál es su opinión. Creen que Adnan es realmente culpable o que efectivamente lo condenaron demasiado rápido y hay muchas otras pruebas que analizar. Recordemos que su condena se la dieron en el año 2000 y hoy estamos en el 2022. O sea, ya pasaron 22 años y este debate literalmente habla de si una persona que ya pasó 22 años preso al cual una persona que perdió 22 años es realmente culpable o no. Hace unos días yo estaba terminando de preparar el guión de este caso y se me ocurrió chequear en internet a ver si había salido algún tipo de información nueva. Y me quedé, chicos, boquiabierta con lo que encontré. En octubre de este año 2022 se dio a conocer de que la fiscalía retiró los cargos contra Adnan Saeed. Él quedó en libertad y totalmente desvinculado del caso de Hei Min Lee. Así es, en octubre de este año 2022 la fiscalía llegó a la conclusión de que el caso tenía enormes grietas y se anuló la condena por todas estas diferentes pruebas que les comenté que fueron saliendo a la luz. Inicialmente Adnan Saeed se fue a su casa y quedó bajo arresto domiciliario con la posibilidad de que se le volviesen a presentar cargos en contra de él. Sin embargo, después quedó totalmente libre y desvinculado del caso. Y se llegó de forma tan certera a esta conclusión no solo gracias a la serie de pruebas que les comenté sino también a nuevos análisis de ADN con tecnologías que no estaban disponibles en el momento en el cual sucedieron los hechos. Tomaron muestras de ADN de la ropa de Hei y de otros elementos y las sometieron a una prueba de ADN táctil que detecta cantidades muy muy mínimas y pequeñas de ADN. Los resultados arrojaron que había ADN de varios individuos lo que llevó a que aparecieran nuevos sospechosos y que se descartara por completo la participación de Adnan Saeed en el crimen. Esto es muy loco porque cuando yo empecé a investigar el caso literal esto no se sabía todavía, era un misterio cuál era la verdad, si ADN era culpable o no, era una cosa de debates. Yo también tenía en el estado de mi cabeza si será, si no será, qué habrá pasado y cuando me fijo a ver si me no había información me encuentro con esto. ADN de Saeed es inocente y perdió 23 años de su vida prácticamente 23 años en los que estuvo preso. Como les comenté ADN de Saeed era musulmán por lo que se dice que su condena se pudo haber dado más que nada por prejuicios raciales que eran mucho más fuertes en esa época. Es totalmente shockeante esta nueva información no sólo por el hecho de saber que estuvo una persona inocente tantos años en prisión sino también porque hay personas culpables, asesinos que hoy en día están sueltos, que estuvieron 23 años sueltos y que Hey todavía no pudo tener justicia real. No hay mucha información realmente sobre estos nuevos sospechosos, como les digo toda esta información es muy nueva aún, pero si con el tiempo llega a salir más información, si se llega a encontrar algo nuevo que esperemos que sí, para que este caso se pueda resolver finalmente y Hey pueda tener justicia si da para hacer una segunda parte, se las voy a estar trayendo si ustedes quieren. Ay, es que no sé, les juro que todavía estoy impactada porque, o sea, yo quería presentarles este caso y que por algún motivo lo fui retrasando porque tenía otros ya programados y qué sé yo y justo cuando estoy por hacer sale esta información o sea, es que es muy loco, en serio porque yo de verdad decía, che, ¿qué habrá pasado? ¿será culpable? ¿no será? Y se da con que es totalmente inocente o sea, pobre chico, sinceramente pobre chico, o sea, imagínense yo literal tengo un miedo terrible que un día me pase algo así no sé por qué, pero tengo muchísimo miedo como que digo, qué feo debe ser, qué horror que por algún motivo estés en el lugar equivocado en el momento equivocado y te condenen por años por algo que nunca hiciste y estar presa o por años ay, no, es horrible, les juro que tengo un miedo terrible a eso no sé por qué pero en su momento era un adolescente le quitaron los mejores años de su vida esperemos que a partir de ahora pueda al menos ser feliz por más de que los años no vuelven la verdad es que es eso, el tiempo es lo más valioso que tenemos y la realidad es esa que los años no vuelven no tiene forma de recuperarlos por más de que, no sé, le den millones de dólares no tiene forma pero bueno, esperemos que encuentre la forma de poder ser feliz de retomar de alguna manera su vida y esperemos que avancen las investigaciones y que de verdad se puedan encontrar los culpables del crimen de Hay así ella finalmente pueda descansar en paz este fue el caso de hoy espero les haya resultado de interés déjenme en los comentarios qué opinan ustedes si mientras les iba contando creían realmente que en serio era inocente si no así que bueno, esto fue todo por el video de hoy les pido disculpas por mi voz estuve varios días en enfermo así que ahora estoy recuperándome recién espero no se haya notado tanto si les interesa este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube se avise cada vez que suba un nuevo video antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales y el blog del canal por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video y una lista de reproducciones recomendados para ustedes muchas gracias por verme les mando un beso enorme cuídense mucho y yo los veo la próxima